por ejemplo la heidi si ella tuviera algo así como eso y sabe que a ella le cuesta que le llegue hasta los pulmones el oxígeno pero los ejemplos de los que andamos obviamente la jenny también pero lo que pasa que a ella le cuesta que le llegue más el oxígeno hasta los pulmones creo que si avanzaba mejor le dije no tengas detenida no va a ser que esta bicha es de más igual que mi peli de esta forma como lo dice Choco es como puede ir superando su miedo pero si te cerras tu mente más te va a entrar mal esto les sirvió como de terapia vaya la vez que el microbus la primera vez usted vio como va y ahora cuando vamos atrás le voy y todo normal cabal esa vez fue maltrato al gordo porque fue armando abrió la ventana y solo con la cabeza afuera la ventana yo no es que déjame que pero como fue el microbus yo también es que fue fue como al principio si no es cuando nos dimos cuenta de que tenía la locofobia porque él él empezó así va de que de que íbamos a taco en los primeros días que había acabado entrar no no ya tenía su tiempecito pero no había demostrado que tenía ese ese trauma entonces ya veníamos de camino de ataco y andamos suscriptor con nosotros y de repente le empezó a decir paren pues paren yo me voy a ir con el suscriptor paren paren y le dije no me choco si aquí vaya que no se quema que me paren y le empezó a agarrar así como la agarrita con julio entonces el que iba manejando le paró al final se vino en el pica porque iba descubierto se vino con el suscriptor entonces después contámoslo como le había agarrado de feo porque le agarró así agresivo lo contamos el cocinando entonces dijimos vamos a probarlo en el micro va fuera el micro blanco y nos fuimos como que íbamos de viaje va encendimos el micro y todo y a él lo hicimos que fuera en el asiento de atrás en el rojo fue el nuevo el nuevo blanco porque el rojo era chiquito no pues si yo digo la prueba fue en el blanco entonces lo pasamos hasta el asiento de atrapa y nos subimos y no quería porque no sé qué y lo forzamos entre todo y lo metimos atrapa y ya cuando estaba detrás empezó la locofobia otra vez la rofeo en el tiempo era dice el al espacio espacio reducidos pero el micro es alto es grande y todo entonces éste estuvo así como 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 la andrea va a que le dije si no te tiras allá en el lago salud lulú entonces ha hecho con le digo mira tiene que superar eso porque pues iba así no puede estar aquí en el canal y entonces después lo volvimos a hacer y ya se tranquilizó así como ahorita y logró que hace un buen rato ahí entonces de ahí para allá él se mentalizó bueno puedo entonces ahora puede andar en el micro y no demuestra eso lo que sí hace ahora que prefiero andar manejando pero te fijas él no anda atrás él anda manejando cuando voy atrás o algo yo mejor no sé si ha quedado también mejor golosina cuando distraerse siento que me quiere dar a veces cuando vivimos en méxico en cancún con la vez si el carro era chiquito y tuve que andar en medio en un momento era como que fui yo mejor andaba una colosina y comía y ya como mi mente como que la mente de ese episodio 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 no o sea un ratito un lapso de tiempo y ya se pasa pues sí pero es el momento obviamente episodio porque el momento lo amerita no es que le agarre así la locura por el gusto pero entonces entonces logró superarlo pero allá en la cueva la cueva de allá de mazatlán la cueva estaba que no podía caminar parado pero si tenía que uno como 150 más o menos como 140 150 de altura a cabal así como uno agachadito si la norma así menos como 75 tenía bueno yo creo que llegamos al tope nosotros va que si llegamos al tope va va que hilo como digamos al tope va solo él no o sea entró un radio pero imagínate que llegó así al colmo de que la vaya primero le decíamos la vez y la nadie le decía dale o primero no quedamos que no sé que le dieron la le dije yo a la vez y la nadie le denle ustedes porque vaya el detrás y iba de traje él y yo iba adelante después iban las bichas y él iba de último y después se salió cuando más avanzó como unos 15 metros quizás y se salió dijo nada menos de dios regreso hoy ya no entró y ahí lo único que era así como que era tu fito no más miedo de murciélago y lo marcial a la que te me estoy aquí me vino a pegar la boca yo no soy yo le metió uno hay cuca si había y cuando salíamos los pies negros de de murciélagos negros negros y se sentía arena la cagada de los murciélagos la primera vez que entramos nosotros porque entramos medio así yo no aguantaba en medio de una gran de ganas de vomitar pero ya después se le acumuló uno y en el lófano vea despacio andaba yo ya sería el colmo que te de gas cuezo diablo los murciélagos son un animalito bien bonito nosotros hasta le llevamos capulines a veces para darles comiditas son bien lindos los murciélagos a la de san isidro vamos a ir vamos a ir ya han pasado ustedes por ahí no aguantaba pasar otro lado pero qué tan alto es o qué tiene que pasar así como esto pero pero hay un momento que siente poco oxígeno no pero ese natural lo era como mina era como con una fuente del lado de cuatepeque creo y si erosión al volcán de izalco en el momento así como el brujo y ahora mismo y hacemos la invitación de san isidro que quieran ir con nosotros y vamos una gran manada cree que eran bichos de ahí bichos y bichas porque acá hay un montón de cosas así como aventuras le dijo que fuéramos también está bueno pero como no nos querés invitar a tu abuela bien vamos hoy si ya está bueno de ir a acampar también ahí de noche porque ahí se asustan pero la casona esa que dice la concha regalado no no es la concha regalada es una historia y la dueña de el apellido es regalado y concha era el nombre se llamaba consuelo pero ella tenía las mañas de amarrarse unas cadenas y salía de noche a las dos y la arrastraba una bulla que hacía y ahora sí se escucha bueno ella vivía también ahí en la casa cristal la casa cristal ah también la dueña ah también ahí podemos ir a acampar de la casa cristal ahí se está chivo ir a acampar de la casa cristal de la casa cristal hay cabaña fíjese pero la propia casa cristal esa es donde vivían ellos y allí si se quedan son pocos los que se quedan allí yo me he quedado en la casa cristal porque es donde asustan mi abuela se fue a quedar allí una vez con todas las socias de allí y dice que si asustan dice que... paja yo me quedaba allí de chiquito y no me asustaron nunca me llamaba a la casa... como se llamaba a la casa de los... de los... de los... Guarolas 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 eso supuestamente íbamos allí de nunca fui no porque ellos ya no dan permiso una ventana no dan permiso ya no dan permiso ya es privado ya es privado si como quedó la del... que lindo la del chiquito loca quedó ajá mireme en esta casona en la casona esta ay que lindo que envidia yo quiero un lipe en mi vida yo quiero un lipe en mi vida yo quiero un lipe en mi vida el amor no importa si lo echa le hagas la plata en la cabeza yo lo amo aún no importa que lo haya como asesinado gracias baby yo también quiero en la casona en la casona no sé si la han remodelado pero antes antes hasta los vidrios así quebrados ahora ya la remodelada ahora ya la remodelada ahora ya la remodelada le fuimos allá a Costa Rica más o menos así así prácticamente así es sanatorio sanatorio como ahí estaba como una maquila antes entonces la que trabaja ahí la que como que la que como la dueña de ahí una vez me estaba con porque yo le cuidaba a la sobrinita de antes me estaba contando que una vez ella entró al baño ahí en la casona hice como que cuando ella quería salir de un sábado les pusieron como pasadora a la puerta de ahí de donde ella y dice que nadie la escuchaba es que hubiera que si no hubiera hay bastantes se siente la presencia uno solo llega a la puerta ahí se ha ido vos uno solo llega a la puerta y yo no tenía valor de entrar más allá y en cada pasillo un montón de pasillos así a chole en toda la casa porque si porque fíjese que una muchacha me fue a tomar unas fotos ahí adentro y nos dieron porque como no dan permiso es raro tenemos que entonces y se siente cuando uno va entrando se siente una presencia horrible ahí adentro es que antes ahí era una maquila pero ya el dueño de la cooperativa de San Isidro la quiso hacer así como la quiere hacer así como un museo un centro turístico donde uno llega y puede grabar uno hasta de noche porque si asustan yo he ido ahí y no saben que fui acampar si era maquila pero anteriormente era casa grande no era este guardería como una finca también fue guardería como una finca por eso por eso